Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. El rey Carlos III expulsa del palacio de Buckingham al príncipe Andrés. No es lugar para él. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. La monarquía británica atraviesa tiempos difíciles desde el fallecimiento de la reina Isabel II el pasado septiembre. Apenas unos días después de que trascendieran algunos detalles sobre la ceremonia de coronación de su sucesor, Carlos III, prevista para mayo, el nuevo soberano ha expulsado a su hermano el príncipe Andrés del palacio de Buckingham. El año pasado, el duque de York ya vio cómo lo desposeían del despacho del que disponía en el palacio y ahora, tras esta decisión de su hermano recogida por el periódico británico The Sun, tampoco podrá pernoctar en Buckingham. En caso de querer dormir en Londres, tendrá que hacerlo en otro lugar y una opción podría ser St. James. El rey ha dejado claro que Buckingham no es lugar para el príncipe Andrés. Primero cerró su despacho el año pasado y ahora su dormitorio. Al duque de York le encantaba tener una suite en el palacio, donde no solo se preparó para la vida marital con Sarah Ferguson, sino que la utilizó como piso de soltero después de su divorcio, ha explicado una fuente al tabloide. Esta noticia llega casi un año después de que el príncipe Andrés pagara 12 millones de libras a Virginia Jufri en un juicio por abusos sexuales, relacionado con el magnate estadounidense Jeffrey Epstein. La mujer, convertida en activista contra la trata, denuncia haber sido agredida por el duque de York cuando tenía 17 años. En cuanto a los aposentos con los que contaba hasta ahora el príncipe Andrés en Buckingham, Cezanne publicó el año pasado que al duque de York le gustaba rodearse en su cama de cinco osos u otros animales de peluche, que tenían que estar en posiciones específicas. El personal dibujaba un esquema de cómo debían estar colocados, de acuerdo con el diario británico, incluido a un osito que sostenía un corazón, hipopótamos y varios cojines. En caso de que no estuvieran colocados así, reaccionaba con una rabieta. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.